Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última de las conferencias de estas jornadas. Gracias. El ponente que nos va a dar la conferencia es José María José Martínez. José María José Martínez es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, profesor de nuestro Departamento de Fundamentos en Valladolid, experto en Economía Internacional. Ha trabajado también como técnico para la Junta de Castilla y León, tiene instancia de investigación en la Universidad de Valladolid, en Bérgica. Tiene publicaciones en Ciclopedia de Economía, Comunicación Económica Europea, Información Comercial Española. Ha sido director de nuestro departamento durante muchísimos años, por lo tanto la gestión también la tiene muy controlada. es miembro del Comité Académico del Máster de Integración Europea, miembro del Comité Académico del Máster de Investigación Económica, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, subdirector del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Sobre todo es un amigo, entonces no puedo decir nada malo de él. Simplemente quisiera deciros, nos va a hablar hoy de lo que serían los efectos económicos del Brexit. Creo que es un tema candente, desde el punto de vista de los medios parece ser que es de lo único que se va a hablar hoy aquí. Como decía esta mañana, aparte que no tenía nada que ver, todo se iba a hablar del Brexit. Puedo decir también que es uno de los causantes de que yo esté aquí dando clases de la universidad, o sea, igual que Ángel, así que simplemente os dejo con él para hablarnos de efectos económicos del Brexit. Bueno, buenas tardes, gracias Alfonso, Agías, Ángel, que no es un año, ¿no? Pues tenía proyectado esto, sí con este título o con otro, tampoco sé si es el título, no sé mucho sobre el Brexit. Lo que está claro es que a veces es interesante, es algo con los alumnos. Se ponen todos ahí atrás, bueno, ya sabemos, ¿por qué, no? Para darle a la tecla y, bueno, yo también estuve por atrás algún tiempo, ¿no? Y entiendo que cuando hablas de alguien poco atractivo, como el viejo este que ha venido aquí, que no me he pensado que no podía venir ya este año aquí, que yo pueda hablar, pues el título que os pongáis ahí, ¿no? Así que a disfrutar. Bueno, otra parte, pues, Padre, esto es una conferencia de interés en uno, ¿no? Porque tres expertos, yo digo, habrán sido los otros tres, pero de física tampoco, eran expertos, seguro de lo que he dispuesto, creo que no es el Brexit. Yo no es el Brexit, no soy experto, tampoco sé si se puede decir mucho. Es más, creo que hablar del Brexit y tratar de hacer pronósticos o predicciones económicas, pues es cuando menos arriesgado, no creo, pues pudiéramos hacer mucho mejor realidad de lo que podría hacer cualquier otro, sacando el dedo a ver donde se paga el aire y a ver qué va a pasar, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Alfonso de Ángel, gracias por esperar este año. Bueno, espero poder aún hasta el final, y a los demás, paciencia, si queréis acuentar, si no, ya sabéis. Bueno, antes de hablar del Brexit, yo quería hablar de dónde estamos, por qué ha surgido el Brexit, qué ha ocurrido, ¿no? Era que no se ha ocurrido estas fechas un poquito antes, en vez de noviembre, yo tenía que haber venido a hablar, ¿no? Y me encontraba con que hablar del Brexit y de los pronósticos económicos o de las predicciones era difícil, ¿no? Era difícil porque no se podía decir grandes cosas, por tanto, no esperéis que este año os lo sabía decir, ¿no? Sin embargo, hay cosas que desde el año pasado este sí se han aclarado, ¿no? Hay que decir que el Brexit es un tema poliédrico, yo diría, con muchas caras, ¿no? Entre otro, la de la Merkel, ¿no? Digo, la de la Meryl, ¿no? Que ha ido cambiando sucesivamente, porque la Merkel se ha puesto dura, ¿no? Y entonces digo que es un tema poliédrico porque se mezcla el aspecto económico con el político, con el institucional, ¿no? Y en este tiempo digo que no se puede decir mucho más de lo que se ha dicho, ni lo que se diga tiene por lo que se diga, aunque se diga con buen criterio. Pero sin embargo, en este año sí ha habido varias cosas. La primera es que Meryl, pues, no sé, en un ataque de, no sé, yo diría de, bueno, de entusiasmo, digamos, ¿no? Deficiado en tantas elegibles participantesotras, los resultados del Brexit le van a venir bien. Ahí se mezclaba con estar, no sé, sabe muy bien si a favor o en contra, pero Brexit significa Brexit bien, entonces era como otros que no significa, ¿no? Pero en esta línea, ¿no? Entonces dijo, uy, vamos a aprovechar el tirón, vamos a contar el fieles, yo aquí que he sustituido a Cameron, ahora las urnas me van a reforzar, etc. Con tan buena suerte a los europeos que las urnas más bien volvieron a la espalda, pero ahí fue la mayoría absoluta, y ya que aspiraba a ser la líder del partido conservador, algo se quedó muy comunista, por tanto podemos decir que lo quiso es cambiar. Algún otro que conocemos en el país quiso lo mismo. Entonces el resultado es, ahí se aclaró algo y es que probablemente el Brexit no hubiera salido si se hubiera informado bien, y esto lo veremos luego. Hubo elecciones en Alemania, bueno, Merkel no tenía atrás consigo de los resultados, podemos decir que bueno, no era el malo, el poder político tenía desgaste, y ganó Merkel, es verdad que con quien ganó no son muy buenos compañeros para seguir luchando profundamente a la acción de la Unión Europea, porque por un lado se quedó el partido liberal, que siempre ha sido euroescéptico, y que con el otro partido mejor que el Moabón, porque la extrema derecha enseguida argumenta aquello de la soberanía nacional, y no vamos a recordar al señor del Bicote y aquello de la soberanía nacional, entonces el asunto es, para que las elecciones de Alemania tampoco han sido mal a la cara al futuro de la Unión Europea, y por suerte en Francia no ganó Le Pen, y ganó Macron, y Macron sí que parece que es un hombre con un espíritu europeísta, entonces esto es poco lo que se ha declarado en este tiempo. Es poco, bueno, a ver si a los franceses que sigue a alguien, y a ver si las elecciones populistas de otro no son seguidas por cualquier político, que aprovechando que el pisorga pasa por donde pasa, pues montamos elecciones y ganamos, y nos cargamos a la Unión Europea. Bien, para saber qué es esto del Brexit, por qué ha ocurrido, de dónde partimos, a dónde podemos ir, a dónde podemos volver, os hablaré primero de unas cosas muy elementales que contamos, los que hablamos de economía internacional, dime yo, ¿no? Allí en la Facultad de Economía, ¿sabes? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la integración, lo primero sería ¿qué es Europa, no? Dentro de los niveles de integración, de más a menos, pues podemos decir que los niveles de integración, los más básicos son clubs de comercio preferencial, en donde los países que forman parte del club reducen entre sí los aranceles y tienen un trato especial, digamos, ¿no? Un segundo paso es el área de libre comercio. El área de libre comercio supone que los países eliminan las barreras ancelarias, entre ellos, entre los que forman ese área de libre comercio. Pero respecto a terceros, cada uno de los países de ese club puede establecer los aranceles que quieran frente a los productos que proceden fuerte del área de libre comercio. El paso siguiente es la unión aduanera y esto ya empieza a tener interés para lo que os voy a contar. La unión aduanera supone la eliminación de cualquier avancel, de cualquier restricción a los movimientos de mercancías entre países que forman parte de la unión. Y lo que es más importante y lo que diferencia es el nivel de integración anterior, y es que establece un trato como frente a terceros países. Es decir, se establece la propia unión un tratamiento único para productos procedentes de fuera de la unión. Bien, esto constituye lo que conocemos en economía como la integración comercial. A partir de aquí entramos en niveles de integración más altos, en donde lo que se integra, ya no sólo es el comercio, sino también los factores. Es decir, se hace un comercio libre de factores. El primero es el mercado común. Los países que forman parte de una aduanera pasan a ser un mercado común siempre que haya libertad de movimientos, de factores de producción. Por tanto, un mercado común supone libertad comercial plena y libertad de los movimientos de factores productivos sin que vaya más allá. Es decir, sin que en ese mercado común haya ningún tipo de política común frente a terceros. La vida económica es un paso más y supone un mercado común, pero además hay políticas comunes, políticas sociales, políticas económicas comunes a los países. Por tanto, este sería un paso más en donde ya, evidentemente, los países que forman parte de esta unión ceden soberanía, es decir, tienen que renunciar a áreas de política económica para ser una, digamos, una autoridad, un agente supranacional el que toma decisiones en determinados ámbitos. Y finalmente, bueno, esto constituirá lo que conocemos como integración económica. Y finalmente tiene que ser la inversión monetaria. La inversión monetaria, además del libre movimiento de factores productivos y el emprender políticas sociales y políticas económicas comunes, supone en todos los casos, renuncia a la soberanía en materia política económica. Es decir, los países que forman parte de una inversión monetaria, lo que nosotros hoy constituimos, o que pertenemos a la zona euro, ya no tenemos autoridad para manipular la oferta monetaria, influye sobre el tipo de cáncer, sobre el tipo de interés, e directamente sobre el resto de las variables macroconómicas. Esto se hace una cesión de soberanía en aras de, o en manos de, se deja en manos de, el banco central, desde nuestro caso, el banco central europeo. Por tanto, supone en todos los casos, cesión de soberanía. En los primeros casos, en la educación comercial, cesión de soberanía en materia de garanceles, en materia de integración económica, supone el que se va a permitir que los ciudadanos, las personas, funcionen libremente y los capitales funcionen libremente, con lo cual eso presupone que todo lo que se respecta a jurisdicción o a legislación en materia de trabajadores, en materia de capital, etc., sea común. Por tanto, ya supone una cesión en la legislación de forma importante. Y el presupuesto monetaria, mucho más, porque digo, supone la renuncia completa a la política monetaria como un instrumento para influir en la economía. Bien, esto, digamos que estos tres últimos estados de la integración económica es integración económica y monetaria. Es más, o siguiente, lógicamente, es la integración política. Hablaremos de la integración monetaria y de los problemas que plantea. Bien, si hablamos del proceso de integración de Europa, pues, remontándonos al momento de la firma del Tratado de Roma, sabéis que Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia constituyeron o firmaron el Tratado de Roma en el 57, por el que se establece estos distintos niveles de integración, es decir, progreso en los niveles de integración, y de ahí que la Comunidad Económica Europea, que entonces surgió, luego se llamaron Comunidades Económicas Europeas, luego se llamó Unión Europea, luego se llamó Unión Monetaria Europea, ha tenido distintos nombres en función de en qué estación del progreso, el del progreso de integración nos la llamamos. Entonces, en este tratado, como digo, estos seis países firman el tratado, se crea la Comunidad Económica Europea, lo que se conoció como la Europa de los Seis. En este tratado inicial, pues en su articulado se contenían algunos objetivos de integración, como era la política de la Comunidad Económica o la Consecución de la Unión Monetaria. La política de la Comunidad Económica se pusieron en marcha en el 60, razones varias, primero, pues que Francia tenía sus intereses, segundo, que después de acertar en el un diálogo de algunos problemas de falta de abastecimiento, se tenía que tratar de lograr el abastecimiento de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, etc. En efectiva, la Constitución de la Política Económica era algo que se contenía en el articulado del tratado de Roma, con fecha, se establecía cuál era la fecha que se había logrado. En la Unión Monetaria también se contenía en el tratado del articulado del tratado de Roma, ¿no? Se consiguió en el 68, es decir, a partir del 68, todos los productos producidos en cualquiera de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea podían venderse libremente sin ningún tipo de discriminación en cualquiera de los otros cinco países correspondientes. Bien, esta Unión Monetaria se consiguió dos años antes de obrecer realidad, año y medio, porque en el tratado de Roma se contemplaba que esto fuera en el horizonte de los 70, se consiguió en junio, 1 de junio del 68. Por tanto, ya estamos en el horizonte de libertad de comercio entre todos los países que forman esa Europa de los seis. Bien, a partir de ahí se fue progresando, pero a partir de ahí, ya en el actual tratado de Roma no se contemplaba ningún otro objetivo. Ni se contemplaba ningún otro objetivo, ni se les establecía fechas. Se fue progresando, se consiguió un mercado único en el 93, con la liberalización del momento internacional de capitales, que se consigue en un enero de 1993, ya desde los años previos, ya desde los 90, tras la firma de la Comunidad Europea, pues se estaba preparando el camino para este mercado único. A partir de ese momento, ya no solo es que las mercancías puedan funcionar libremente en los países de la Unión Europea, sino que además, los factores, es decir, las personas, los servicios y los capitales pueden moverse libremente. Y esto constituye el mercado único. Como digo, esto ni estaba contemplado, ni tenía fecha para su construcción. Y en 1999 se consigue la Unión Monetaria. La Unión Monetaria, bueno, no tenía fecha, ni siquiera se hablaba y no tenía fecha en el tratado, solo se hablaba de coordinación, cooperación, etc. Hubo varios intentos, todos ellos fallidos, etc. Si os fijáis en las fechas, nos encontramos con que la primera década de existencia de la Unión o de la Comunidad Económica Europea, entonces, fue bastante exitosa. Sin embargo, a partir de comienzos de los 70, primera crisis del petróleo en el 73, segunda crisis del 79, y podemos decir que hasta viene entrando la década de los 80 y los 85, no ocurrió nada. Solo Europa se hizo más grande. Pero la integración, nada de nada. Se había conseguido la Unión Atualera, incluso la Unión Atualera se puso en el derecho. Dado los problemas que había en temas monetarios, de desorden monetario, con lo cual la libertad de mercancías a veces era puramente virtual, porque las oxidaciones de las monedas europeas eran tan grandes que en algún caso podían oscilar hasta el 9. Dado que esta monetaria internacional había ampliado la banda para resolver los problemas de la incohercibilidad del dólar en el 71. Entonces, no, el que se pueden mover las mercancías, cuando nosotros sabemos a qué precios nos va a costar la moneda nacional, porque puede oscilar prácticamente un 10% entre lo que contratamos para importar, exportar el producto y lo que realmente vamos a ver, por simple oxidación de tipo de cambio, podemos decir que en esta época, desde los comienzos de los 70 hasta por lo menos la segunda mitad de los 80, no hubo progresos en términos de indicación. Solo hubo progresos en términos de ampliación de la Unión Europea. Ampliaciones que en algún caso tuvieron alguna significación, concretamente la del 70, que la del 70 que tuvo virtualidad a partir del 73, en donde entran, pasan a formar parte de Europa, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Esto sí que fue bonito, porque pasamos de la Europa de los 6 a la Europa de los 9, tuvo interés por aquello de que en Europa se entraban unos países que desde el punto de vista de su producción y desde el punto de vista de la población, era importante, y además de digo, era una expansión de la Unión Europea hacia el norte, ¿no? Bueno, al Reino Unido y estos cuatro países entraron después de haberse desnegado por dos veces su petición de entrada. Chalde Gols les dejó dos veces la entrada y tuvieron que esperar a que Chalde Gols se retirara en el 69, para que se las aceptaran, que se les da su entrada. Es decir, Francia utilizó la cláusula de Beto, y entonces, pues, no se os permitió entrar hasta este año 70. Bien, esta fue el proceso de integración, como veis, pasamos de una unión entre países a distintos niveles de integración. El primero importante en donde se consigue la integración comercial, los otros dos más importantes porque suponía cesión de soberanía y porque suponía, además, ir hacia una Europa que, evidentemente, necesitemos que siga adelante y ser políticamente unida. Ya veremos a ver los problemas de gestión no sea así. Si nos fijamos en cuál ha sido la posición del Reino Unido en esta marcha de Europa, pues nos encontramos, primero, que el Reino Unido no firma ante el Tratado de Roma, entre otras cosas por razones políticas, y de haber salido de la guerra en donde cada uno estaba en el auto que estaba, pues ellos crean la EFTA o en la Asociación de Libre Comercio Europeo, eso corresponde a las siglas inglesas, ¿no?, de Asociación Europea de Libre Comercio, en donde el Reino Unido lo que pretende es onar a una serie de países, un poco que sirvan de contrapunto a esta Europa de los seis, ¿no? Y entonces, con esos países que pisaran en Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y Suecia, el Reino Unido solo está alguna vez, que se ha cambiado de dos años, ¿no? Entonces, lo que crean es una especie de unión agonera. Y pretenden, como digo, hacer sombra, usar contrapunto de esta Europa que empezaba a surgir. Tras su incorporación, podemos decir que el Reino Unido siempre ha tenido una posición interesada, como todos los demás que estábamos ahí, porque logramos entrar a él. Nosotros entramos en el 85 en Portugal, cuando pasamos de Europa de los 10 a Europa de los 12, y que esto también fue importante, esta expansión, la Europa de los 12 no tuvo ningún interés, no tuvo ninguna trascendencia, fue el propio de Consolación, al final, que era la dictadura de los coroneles, ¿no? Pero tenía otra la condesa, y no tuvo otra significancia. De Europa de los 12, a partir de la entrada de Portugal, de España, así en el 85. Entonces, digo que en este proceso de integración, primero, el Reino Unido promueve la EFTA, de acuerdo a nuestra administración, de libre comercio europeo, para hacer sombra a la Europa de los 6. Pero vio que la Europa de los 6 parecía exitosa, y entonces pretendió entrar, como os digo, dos veces, que se han rechazado sucesivamente, se incorporan en el 70, y desde el 70 entra, que le interesa, lógicamente, digo que como todos los demás, pero una vez que entró, trató de sacar lo que podía, por lo cual también parece lógico. Cuando entra el Reino Unido en la Europa de los 6, la Comunicación Europea, era uno de los países más pobres, es decir, la renta per cápita del Reino Unido era baja, y se benefició de los fondos que vivían con la Unión. Pero, digamos que el despegue del Reino Unido hizo que en determinado momento se convirtiera en un contribuidor neto al presupuesto comunitario, y entonces, Marela de Thatcher lo que hizo es negociar el que se devolvía a parte de su aportación, y eso es lo que se conoció como el cheque británico. El cheque británico lo que pretendía es que un país como el Reino Unido, que en el momento en que Marela de Thatcher consigue el cheque, lo había negociado previamente, claro, en el 78, pues resulta que sus aportaciones eran importantes, pero el presupuesto de la Comunidad Europea, básicamente se destinaba a apoyos o agricultura. Entonces, la agricultura en el Reino Unido era insignificante, cuando actual, de todo lo que aportaban, tenía pocas copartidas, tenía pocas repercusiones, no era el caso de los demás, en donde teníamos mucho más peso, franceses, o españoles, entonces, a pesar de lo que aportábamos, pues luego se nos volvía, vía fondos de garantía geícolata. Entonces, ellos recibían poco a cambio de ese presupuesto y consiguieron que se nos devolvía a parte, con lo cual, pese a todo, seguían siendo contribuidores de ellos. Esto siempre lo llevaron más. Esto condujo a que sistemáticamente los brindantes habían tenido la idea de que ser europeo será muy cara. Pero ya no solo el que ser europeo será muy cara, sino que, por otra parte, ellos que siempre habían reivindicado el imperio británico, pues se encontraban con que parte de sus políticas pasaban a manos de los europeos. Y esto siempre llevaban mal. Yo creo que es un tema, pues eso de haber sido imperio y no haber superado esa fase y pensar que son rompidos del mundo, ¿no? Esto explica la noticia aquella, no sé, a Times o algún película similar a que, miro en el canal de la Mancha, el continente ha quedado aislado. Y aquí los importantes somos nosotros. La noticia siempre ha sucedido en los británicos. Siempre podemos decir que ha sido un país euroséptico, cuando menos. Y en muchos casos, el único que se ha dedicado es a poner paros en las ruedas del profesor integrador. Entonces, no es nada extraño que hayan teridos comportamientos que han tenido. Por ejemplo, de cara al mercado común, ellos fueron acérrimos defensores del mercado común. Defendieron sistemáticamente la libertad de movimientos de factores. Nada que ver con estos extranjeros que nos quitan el trabajo. Pero es verdad que ellos venían muy bien, porque así como esto les ha venido mal y sobre todo a partir de la crisis financiera, les venían muy bien porque Londres se convertía en la Citi financiera de Europa. Y no es claro, el mercado único, la libertad de movimientos dentro de Europa les venía estupendamente. Porque la libertad de movimientos de capitales les iban a permitir vivir a 250.000 hoy en Londres, 250.000 individuos gracias a los servicios financieros. Y más de 100.000 empresas dedicadas a asesorar, a la banca, a los inversores, etc. Entonces, claro, interesados, sí, en conseguir el mercado único europeo. Pero fijaros, en conseguir el mercado único europeo en 1923, que esto no era nada más que la preparación para la Unión Monetaria, era imprescindible que la libertad de movimientos de capitales antes de la Unión Monetaria, unos años después, en el 98, mayo, un o 2 de mayo del 98, se decide la formación de la Unión Monetaria. Y ellos dicen, ¿cómo queremos participar en la Unión Monetaria? Quiero que, si hemos hecho casi todo esto con ustedes, si los principales beneficiados del mercado único ha sido la libertad de movimientos de capital, si Londres ha sido el lugar más favorecido por el mercado único, ya, pero, la cesión de soberanía en materia principal monetaria no nos conviene. Y esto, todo su precio, nunca se dijo, ¿no? Esto, todo su precio, y no sé si era Volvo, creo que era, quien dijo que me iba a invertir en el Reino Unido por no entrar en la Unión Monetaria. Y me imagino que muchas más empresas, lo que pasa es que, bueno, había que dar, había que servir a esos intereses de no cesión de soberanía. En definitiva, han tratado de sacar lo que han podido, han sido todo lo que han querido, y cuando no han querido sacar, a veces apareció mal, que el proceso integrador europeo continúa en adelante y se han dedicado, a veces, yo diría, que a molestar. Bueno, yo creo que no nos sobran tontos. Bien, este cheque del que hablaban, que consiguió una marca de Thatcher, fue renegociado porque se entendió que la aportación neta del Berlín Unido de la negociación pequeña, dado que lo que se había fijado en aquella negociación con Thatcher, era muy matoso. Y entonces, se negoció una rebaja que se aprobó estando Tony Blair del primer ministro y quedó el cheque tal y como está, ahora en donde la aportación neta anual viene a ser 5.500 millones al presupuesto comunitario, en términos netos. Bien, y después de esto, pues después de esto llegamos, llega la crisis y la crisis financiera generó varios problemas. En el caso del Reino Unido menos que en otros países, cierto, gracias a que no habían entrado en la Unión Monetaria, es decir, el poder disponer de la política monetaria les permitió afrontar mejor la Unión Monetaria. Ya claro, pero es que formaban parte de un mercado único y lo que no podían poner eran barreras a la inmigración al Reino Unido, las subrayores del trabajo, tasa de paro la más pequeña del Reino Unido que en Europa y entonces, lógicamente, el polo que no había hecho discriminación, sin que algunos países se las había hecho si había sido para mal como el nuestro, todos los jóvenes se iban a Reino Unido buscar trabajo aunque fuera su empleo, aunque fuera en noticias pecarías. Pero claro, esto se vendió en la Reino Unido o se vio con las clases menos qualificadas y probablemente las que más están sufriendo las crisis de la financiera completamente en el problema del paro, pues tienen esto sus cóntricantes, las causas de sus males, y esto lo aprovecharon con los políticos por ejemplo Faragas que pronto se fue pero digamos que el populismo es así del color que sea pero la población tenía este sentimiento por lo que una población no muy bien informada pero entendían que los parados españoles y el resto de Europa lo están limitando el trabajo. Por otra parte, nos encontramos con los problemas derivados ya no de la crisis financiera sino de la crisis internacional de las guerras en donde de nuevo los refugiados y los acuerdos sobre aceptación de refugiados que son decisiones supranacional están por eso venían a los británicos. Previo al Brexit podemos decir que ya había habido pre-Bresil previo al Brexit Tony Blair ya estaba negociando cuáles son las condiciones en que iban a seguir estando en la Unión Europea y entonces los británicos se encajaron de temas como decía antes ser europeo es demasiado caro pero por otra parte hay demasiada legislación a la que estamos sometidos por parte de la Unión Europea y hay mucha burocracia. Entonces Tony Blair había negociado con el Estatuto de Dependencia de lo que ocurriría seis meses después de haber firmado este acuerdo escasamente cinco meses de nuestro acuerdo con el Brexit. ¿El Brexit qué es? Pues el Brexit simplemente era la decisión de todos los británicos de abandonar el Reino Unido. ¿Y qué es lo que recoge el Brexit? Pues lo que recoge simplemente es lo que estipula en el artículo 50 del octavo de funcionamiento de la Unión Europea. ¿Y qué dice? Pues lo que dice es que en este club al que llamamos Unión Europea pues uno puede salir simplemente solicitándolo. Y esto es lo que hicieron los británicos votaron primero y pidieron después la retirada. Además en este artículo 50 se establece que la decisión de abandonar la Unión debe ser comunicada y debe ser negociada hasta alcanzar un acuerdo sobre cuál debe ser la forma de la retirada. Por tanto se decide lo decide el Parlamento británico se comunica se comunica a la Unión Europea se negocia y se acuerda cómo se va a salir y en estas estamos. Bien en esta negociación si existe acuerdo se pone en planípico los acuerdos y por tanto deja de aplicarse lo que hasta entonces les tenía vinculados sobre pertenecer este Estado a la Unión Europea y a partir de ese momento pues se dan en funcionamiento aquello que se haya acordado y se haya firmado y si no hubiera acuerdo será un plazo para la salida. Es decir estamos en las negociaciones si hay acuerdo bien si no hay acuerdo el mes de marzo es fundamental el 29 de marzo del 2019 según la aplicación de la norma deberá salir salvo que haya acuerdo de prórroga por todos los países pertenecentes a la Unión Europea es decir de aquí a marzo del 29 de marzo del 2019 debe haber un acuerdo y se aplican los acuerdos si no deberán salir dejarse dejar de aplicarse la normativa de la Unión Europea o alternativamente pedir una prórroga y en ese caso deberían estar en acuerdo todos los países de la Unión el Estado el Estado que abandona la Unión no participa en las deliberaciones y en las decisiones del Consejo de Europa es decir son los 27 países restantes de la Unión Europea los que deben decidir en qué condiciones va a salir y si los acuerdos a que se han llegado se han refrentado pero sin participación del Reino Unido y en caso de que el país por alguna razón quiera volver a entrar pues será un país más será un tercer país que pide la adhesión a la Unión Europea esto lo que se planteaba o esto lo que deberían saber los que votaban votaban a favor o contra el Brasil y los resultados fueron los que ahí veis por una mayoría minoritaria apenas un 3% de diferencia pues gana el salir hay que pensar porque esto fue así incluso uno puede tratar de interpretar quién votó sí y quién no votó no cuando uno vota vota y su razón está grande pero es verdad que de cara a la salida del Brasil hay que tener en cuenta algunas cosas y algunas cosas se dijeron otras se callaron lo que se dijo por quienes apoyaban el Brasil es que Europa asumió una pérdida de democracia y de soberanía para los militares que ser europeo resulta ubicar porque son aportadores de todo el presupuesto comunitario que hay demasiado burocracia cada migración supone para los residentes o para los nacionales y que vivían muy bien el estado de la Citi es decir la clase financiera tenía unos sueltos grandísimos y esto convivía con un paro importante en algunas áreas de Londres o en algunas áreas periféricas de algunas ciudades entonces se votó en buena medida en base a esto que se decía o bueno respecto a que Europa resulta que no pues en verdad las cifras cantan sobre que hay excesiva burocracia sin ninguna duda tengo alguna duda más sobre que Roma supone pérdida de democracia es decir esto de que nos mande alguien que está lejos yo no sé si es peor yo no creo que la soberanía sea menos cuando que nos mande está más lejos los que hacen los que son locales son bastante insoportables y tan dictadores como los dictadores lejanos decir al menos si me mandan que tenga lejos y no tenga que decirle buenos días que bueno es usted por tanto prefiero al dictador por dictador prefiero dejarlo teniendo que elegir no elegir que hay ninguno el tema de la inmigración pues eso es verdad pero también no deben pensar que las inmigraciones o ser inmigrantes lo que copan son puestos en modificación por tanto bienvenido sea pero esto deja una productividad es decir esto que lo hace cualquiera que lo de los extranjeros yo que soy residente prefiero trabajar en lugares más productivos y que me remuneran más esto es igual que cuando nosotros teníamos 5 millones de inmigrantes el rechazo de esta clase privilegiada de la CIT bueno pues también tiene lógica cuando no sufre las precariedades de la crisis financiera porque no se dijo y si alguien lo dijo parece que no era muy carismático o no convenció mucho o lo contó mal es que si se salía de la Unión Europea no se tendría libre acceso al mercado europeo que en buena medida el abandono de la Unión Europea sufría quedarse al margen de la globalización al menos en una buena parte si pensamos que los países desarrollados son los que forman parte de ese mundo internacionalizado en fin lo internacionalizado antes que lo de globalizado no porque se lo lideran y que no es una producción de aislamiento y aislamiento del país en todos los aspectos en el económico en el político etc. por tanto pensando en lo que se dijo y en lo que no se dijo o lo que no se dijo si se dijo se dijo de forma un poco convincente porque es verdad que yo creo que el Reino Unido también los demás sufrimos un problema de liderazgo político es decir ahora vender algo son muy malos y lo que hacen los que lo venden lo venden de forma demasiado burda no entonces el problema es los que pudieran ser más finos en vender generalmente no se dedican a la política bien el resultado es bueno se ha decidido salir las razones son las que son se dice que si el voto joven que si el voto por los 45 años que era pro-revene es decir mantener el estatus quo del Reino Unido de la Unión Europea que es un voto básicamente rural que es decir bueno votaron y votaron en esto sí en un referéndum que parece que estaba mejor realizado que algunos otros y que decidieron por minoría o por mayoría minoritaria el que se iban entonces el asunto es nos vamos esto a algunos de partido conservador les viene muy bien a a a a a es decir esto le dio alas incluso yo creo que sus declaraciones fueron de una prepotencia insultante. Porque parece que se iban a ir y se iban a ir de la forma que les quisieran. Hombre, es verdad cuando una pareja se lleva un armonógen Oscar López por su lado. El divorcio es un armonógen en cuantos uno no quiere estar donde están. Ahora, claro, me voy pero claro, yo tengo una relación o una vinculación con la otra parte. Y si me voy, me voy a ver voto. Y esto es lo que parece que Mehdi les iba a decirse a Carpecho, no se me entiende nada, tú les trataba de decir a ver si me votáis, me votáis todos los que habéis votado en favor del Brasil y alguno que pille, incluso del Partido Laborista no me convenció. Porque tampoco el Jeremy Corbyn, con ser liberal, tampoco parece que tenía muy claro lo de que había que mantener el estatus con la Unión Europea. Es decir, los más convencidos de mantener el estatus europeo, tampoco lo decía de forma muy convencida. Entonces, bueno, pues se perdió, se perdió, pero ahora vamos a ver qué ocurre, y ahora es lo que es. ¿Y ahora qué? Y dice que nos vamos, vamos, nos vamos, pero lo que no podemos decir, o no va a decir usted que se va, es, me vuelvo el fin de semana, y a mitad se me lo hago lo que me parece el calor. Pero oigo usted, señora Messi, si se va, se va. ¿Y cómo se va? ¿Y cuándo vuelve? ¿O en qué condición se va? Se va. Algo que tenemos que negociar, que así lo dice el artículo 50 del Tratado de Jesucristo. Entonces, lo asunto es, estamos en estas, ¿qué va a ocurrir? ¿Habéis oído de que si la salida va a ser dura, si va a ser ranta, si el divorcio va a ser de terciopelo y quién va a pagar el festejo? Entonces, bueno, evidentemente, esto hay que concretarlo. La semana pasada se han llegado algunos acuerdos, yo diría que no se son acuerdos, todas son declaraciones e intenciones, se han llegado acuerdos sobre temas fronterizos, sobre Irlanda, Irlanda del Norte, la República Irlanda, Irlanda del Norte, ¿no? Que no va a haber fronteras físicas, de Irlanda, nos echa. Se han dicho las condiciones de Irlanda y a los europeos poden ser unos ciudadanos más, sean ciudadanos como hoy, lo único es que luego pasan a nueva condición de asentados, simplemente pidiendo el pasaporte a partir de media de 2018, pero poco más, y a cambio los británicos podrán moverse por el espacio propio sin ningún problema. Y se acordó, no sé si acuerdos, acuerdos, simplemente son intenciones, que el Reino Unido debe pagar 45.000 millones de euros como factura de la solidaridad. Bueno, May dice que entre 40 y 60. Y David Davis dice que que bueno, que ellos no piensan rotar la libra hasta que no hayan negociado las relaciones comerciales. Y este es el problema, ¿dónde estamos? Estos acuerdos cuesta declaración de intenciones, pues todos se han felicitado, pero lo único que se ha acordado es, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hablar, tenemos un típico para hablar y si no ya veremos, ¿no? ¿Cuáles son las posibles salidas? Pues uno podría decir que los escenarios de salidas son varios, es decir, por un lado tenemos países como Noruega, que es lo que pretende Teresamei, nos vamos no va a haber libertad de movimiento de personas o como mucho solo dejaremos entrar los emigrantes de cuello blanco, es decir, las heridas preparadas, los de un futuro los vamos a adaptar, que de ahí que vas. Los autores y nosotros como ser europeos nos atacaron, nosotros no vamos a aportar al presupuesto europeo. No quiere salir como el país más próximo a la Unión Europea que es Noruega. Noruega forma parte del espacio económico europeo, su mercancía se mueve libremente, pero Noruega aporta al presupuesto comunitario, Noruega permite la libre movimiento de factores de personas. Claro, si usted sale a Noruega a las mujeres y las madures, usted sigue aportando al presupuesto comunitario en función de cuáles son los sectores en que se ha negociado, en que condiciones se ha, pero usted aporta. Y segunda cuestión, usted permite la libre movilidad de esas obras, pero eso no es lo que han aportado sus electores. Por tanto, la salida de Noruega que se queda deseada por tres amigues a la Noruega pero con las trabajas que le propongo. Ni aporto el presupuesto ni dejo libertad de movimiento de personas y esto no es a Noruega. Por tanto, uno debe pensar que Noruega es un país en donde la fusión de soberanía es prácticamente la misma real. La única diferencia es que en el caso de Noruega es un país a todos los efectos integrado salvo en el aspecto político. Él aporta al presupuesto comunitario, participa en determinadas deliberaciones pero no participa en las votaciones, es decir, las decisiones resultan al margen de Noruega la libertad de movimientos y esta es decir, las discursiones es cosa que sería difícilmente imaginable que aceptaran el Reino Unido es más disortante y si hay coherencia en los políticos con lo que votaron en el Brasil nos no toman a negociar eso porque para eso lo que no sería el caso de esta. Salidas alternativas salidas para Suiza Suiza tiene unas negociaciones relativamente similares a las Noruegas con algunas diferencias. Primero, la aportación al presupuesto comunitario es más pequeño. Se parece a Noruega en que hay libertad de movimientos y mercancías. Se diferencia de Noruega en que la legislación comunitaria en Noruega es aceptada en su totalidad o prácticamente de su totalidad. Los Suizos antes de aceptar cualquier normativa comunitaria o tal parlamentón. Por tanto, es sí y sólo sí el Parlamento Suizo acepta. Y luego se dedican a negociar sector por sector. Y entonces, claro, las negociaciones suecas, digo, los de Oche suecas, suizas, perdóname, de Suiza, pues son continuas en este sector que negociamos, este sector que negociamos. Y, por ejemplo, ellos que en temas de comer, recibimos la libertad centralmente grande, los apoyos son para una multitud de productos, hay algún producto que no está, productos agrícolas, etc., pero esto es más por parte europea, derivados de la Policía Agrícola Común, que de otra cosa, pero lo demás negocian. Y, por ejemplo, ellos no tienen libertad de movimiento de capitales, es decir, no tienen parça, parça de comunitario, las razones son noviais, no lo necesitan y lo quieren. Ellos quieren tener su propio coto, que vamos a decir que es un derecho fiscal, pero casi. Entonces, el negocio lo queremos que lo remonte y los demás queremos llevar acuerdos, pero esto no. Entonces, claro, se dice que ni Berlín ni París tienen ningún interés en tener otro Suiza que la Unión Europea. Es decir, tienen pocas probabilidades de que haya una salida o una salida a la Suiza. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, luego tenemos a Turquía, no sé si con eso se ve muy bien, pero tal vez aquí se ve unas cosas mejor, por lo menos de forma más gráfica, ¿no? Que si pensamos en la Unión Europea como a nivel de integración alto, en donde ha habido las cesiones sobre un peranía primadas del mercado único de la Unión Monetaria Europea, pues podemos decir que hoy el Reino Unido es lo mismo que cualquier turismo europeo, eso sí, ellos no aceptan el pertenecer a un gobierno inmortal y por tanto no fueron para que un gobierno de la Unión Europea, pero la libertad de movimiento de mercancías y la libertad de movimiento de personas. En el caso opuesto sería el resto de países, aquellos países que pertenecen a la OEMF, no tienen ninguna cesión de soberanía, ahora no tienen ninguna libertad, salvo las que se parten por país por país y las que se ha de aplicación por pertenecer a la OEMF, a la OEMF, a la OEMF de comercio. Entonces, estos que tienen, pues, parvalmente, pues tienen los aranceles que han hecho sobre la Unión Europea, las ambas de estos aranceles, se ajusten a la tasa exterior como que establece la Unión Europea. No tienen pasaporte financiero, por tanto, no hay libertad de establecimiento de capitales y no tienen acceso a la área de libre comercio. Las empresas que comercian con compras europeas, pues, en cuanto a normativa de calidad, de letra y de garantías, sanidad, tratadas en ajustarse a lo que establece la Unión Europea. Bien, nos podemos encontrar con otro país como Canadá, en donde, pues, ha habido ciertos acuerdos sobre frutos alegrícolas, hay preacuerdos o acuerdos transitorios en materia de ciertos frutos manufactureros, no hay libertad de servicios y, por tanto, no hay pasaporte financiero y no tiene accesorio de comercio. No tenemos el caso de Turquía. El caso de Turquía es un caso particular. Supongo que esto tiene que ir con razones políticas y tener ahí una frontera en frente al mundo árabe y usulamista y entonces tiene un cierto contrato de favor y en el libre acceso a productos más facturados y también a productos agrícolas transformados. Es decir, que, como esto es una cuestión derivada de la política agrícola común, no tienen acceso a la ley de libre comercio, no tienen pasaporte. Sin embargo, aceptan normas comunes sobre productos, hay un compromiso de un trato de competencia equivalente, es decir, un trato similar al que ellos tienen en la Unión Europea, pues, para el fruto de la Unión Europea tenemos un trato similar y están obligados a que la política comercial de Turquía vaya a la misma línea que la política comercial de la Unión Europea y etcétera. Y, a diferencia del caso de Suiza y de Noruega, que ellos son aportadores natos al presupuesto, estos son perfectores, ayudas, tienen las ayudas para la transformación de su economía. Suiza, este es el caso que os decía, pues, como veis, tiene anceles sobre algunos productos agrícolas, sin pasaporte para los servicios financieros porque no están interesados y sin acceso a la área de la Unión Europea. Adoptan normas de la Unión Europea para aquellos sectores en que ha habido acuerdo y hay libertad de circulación de personas. Como os decía, hay aportación parcial de los presupuesto de la Unión Europea. Decir que esto se acepta como buena parte de la normativa, por tanto, sin cesión de soberanía, aceptan una parte de las normas comunitarias, el tema de sanidad, garantías de los trabajadores, etcétera, pero esto siempre premio voto del propio Parlamento, cosa que en el caso de la Unión Europea no existe. En el caso de la Unión Europea prácticamente toda la legislación es aceptada dentro, al menos en todo lo que ha habido una negociación y podemos decir que más del 75% de la producción en Noruega haya acuerdos de tal forma que es como un país más y como os digo hay aportación parcial al presupuesto. Bueno, entonces lo que os comentaba es fijaros el caso de Noruega en donde es difícil que los británicos estén dispuestos a seguir haciendo aportaciones al presupuesto comunitario y si además respetan lo que han dicho los que apuntan en favor del precio pues la dificulación de personas la debían permitir sin excepciones y por supuesto toda la obligación correspondiente de trabajadores etc. Si es el caso suizo pues ya os digo primero la normativa no se aplica de forma instantánea deberían aportar debería haber libertad por las mismas no es difícil o es difícil que el Reino alza entre esas condiciones entonces es poco probable y es poco probable porque como os decía Francia y Alemania no están dispuestos a que haya no responsabilizarse en Europa las reconciliaciones de los convenios comerciales con Suiza han sido bueno es eterna es decir para llegar a un acuerdo las negociaciones son casi infinitas por tanto eso lo que llame es un coste muy grande o para efectos relativamente pequeños luego la salida ¿cuál es? pues la salida iremos que en el mejor de los casos será la salida de la canadiense en donde habrá acuerdos sectoriales y acuerdos sectoriales determinados y otra salida lógicamente sería la salida dura usted ha realizado la Unión Europea pero usted es uno más y por tanto es un país más de la OBC usted no tiene ningún compromiso con la Unión Europea pero usted no va a tener ningún otro situación en que nos hallamos pues yo diría el pacto de la OBC ha sido siempre simplemente vamos vamos a una actitud de hablar una actitud de negociar yo creo que hay muchos problemas de cada negociación entre otras cosas el problema no solo es de negociación sino que los acuerdos tienen que ser ratificados en muchos casos con mayoría cualificada en la propia Unión la mayoría cualificada sabéis que es la doble mayoría al menos 20 países deben votar en un mismo sentido y además estos 20 países deben no 20 países no 150% de los países creo que deben recoger el 65% de la población eso conduciría a que soy europeo al menos 20 países que hay que votar en un mismo sentido adaptar los acuerdos es posible que esto se dé pues es posible yo diría que los grandes problemas que se presentan en cada negociación va a ser el que hay una postura en un nivel parece que de momento la postura es unánima respecto a que no puede ser ratito el abandono y cuando digo ratito no digo si la factura debe ser 5.000 o 65.000 sino que no acepto el favor y esto tiene que ser así porque si no esto puede producir un efecto de contagio que si estos se van nos puede venir cualquier populista de derechas a izquierdas porque yo creo que no siempre son de derechas aunque se más caen y venderlos la moto diciendo que hay que montar una Unión Europea los unos por aquello de la soberanía nacional a derecha y los populistas del otro porque el mundo capitalista y la globalización son muy malos entonces podemos encontrar con una estrema derecha y una estrema izquierda que proponen lo mismo en los de la Unión Europea si hasta unimos que como los políticos han votado para los placistas y los problemas que nos acusieron son de paro pues es que usted está parado porque tiene este nivel de autonomía y sobre todo piense en el largo plazo yo creo que sea cual sea la salida aventurar lo que va a ocurrir desde el punto de vista económico es difícil y es difícil porque no sabemos el escenario yo diría yo no creo que se va a entrar la salida dura y no se va a dar yo creo porque ya me ha visto las orejas a lobo ni los propios del partido la apoyan los del partido con los soberanos que están a favor del Brexit igual de cara a las próximas elecciones hemos perdido mayoría igual no hay que coger votos del Brexit sino hay que coger votos de alguien que tenga otra visión igual también la izquierda a Géveri Corby pues debe plantearse que hay que ser más internacionalistas que vender el amorismo a los pagados y decirles que el problema son los inmigrantes es engañarlos si usted mínimamente defiende las clases que defiende pero decirles la verdad porque el otro entonces por un lado eso por otro lado pues yo creo que Macron suerte en una conferencia de una salona habló de cosas importantes y ciclos como un político ciclos críticos no pierden aunque sea Macron y entonces Macron en ese momento en el momento que hablaba la sorpresa decía que había que ir a un grupo más integrado y yo también lo creo es decir vamos a un grupo más integrado o si no esto corre pedido y lo queremos más debiendo que por ahí una otra cosa que no se ha contestado es decir esto se mantiene es decir solo se puede mantener la unión monetaria y solo se puede ahondar la integración si se llega a una integración más grande la integración siguiente es la integración fiscal bueno primero entonces la integración fiscal es la integración bancaria y la crisis monetaria ha generado muchísimos problemas por no tener una banca ya se están dando pasos en ese sentido el organismo es luego de su presión única de reconversión de la resurrección única para la banca es un intento de la banca y ya entre Alemania y Francia hay acuerdos sobre el tema de la unificación fiscal y entonces Macron en la sorbona decía que se iba a crear una especie de gran ministro de finanzas europeo en que decidiera sobre un presupuesto que lógicamente debe ser un presupuesto mucho más centralizado es decir hoy tenemos un presupuesto en la Unión Europea que apenas llega al 1,5% del PIB dentro de la Unión Europea como se puede imaginar un presupuesto con el 1,5% pero el presupuesto comunitario es nada en la situación de crisis no es posible hacer nada con ese presupuesto hay que ir a centralización y evidentemente habrá que ir hacia un progreso de integración regional y cuando digo regional es regional en el sentido que los hermanos localizan porque los vientos que ocurren no son los mejores para esto tenemos pasada una integración regional que es la idea de la integración europea somos la Europa de las regiones al protagonismo de las naciones de Estado y en las naciones de Estados allá por la parte de la Unión Europea probablemente también en algún otro país urano es decir los franceses ya tienen algo crítico en Córcega me imagino que alguna de alemanos no sé es posible que también surja etc en definitiva los vientos de desintegración o de soberanía absurda sobre el bien general pues no favorece en el asunto esperemos que las urnas nos den la razón y esperemos que haya otros patrones que piensen y sigan creyendo en Europa más integrada en Unión Fiscal claro pensemos que si se lleve Unión Fiscal cual es el paso entre Unión Fiscal y Unión Política si la política monetaria corresponde más a nosotros el europeo si tenemos un presupuesto comunitario centralizado en donde obligado con las regiones de nuestro país probablemente menos porque no hay parientes de suerte tanto de autonomía como de unes que quieran dar si el asunto es aportamos un presupuesto y las líneas matrizes de ese presupuesto las líneas que van a guiar el presupuesto nos dan Europa pues nos quedan las banderas y todas las regiones que tenemos son algo tan más y las fronteras pero seremos prácticamente un país con política fiscal y con política monetaria muy bonita lo único que nos quedará pues el futuro entre bienvenidos sean que son los que de eso y que los dirijan técnicos y no caciques por tanto esto de la soberanía la pérdida de soberanía la pérdida de identidad muy bien para los patriotas pero en el pecado que les vaya el pérdida de decir a ellos no a los que no lo somos y que creemos que lo ser ciudadano del mundo es ser ciudadano de una parte pese a lo que dicen los los intereses que los ciudadanos del mundo no salen de si no son ciudadanos bueno pues yo creo que sí esto se mantiene no se mantiene pues yo creo que es un buen momento para que se dé un paso adelante es imprescindible que los intereses que continúen por los efectos más próximos y por los aires de populismo y de nacionalismo y de tranza excluyente además pues no nos va a producir nada desde el punto de vista económico no sé si este se soltaría de un tanto pero que va a suponer para España y para Reino Unido o para Europa pues yo ya os digo yo creo que los efectos salen mucho más de largo plazo de largo plazo incluso después de el año pico que llevamos de Brasil no parece que los efectos han sido muy grandes inicialmente los efectos impactos como puede ser la devolución importante devolución de la vida hay políticas de choque de los gobiernos de los gobiernos del gobierno británico con políticas monetarias que 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 impacte lo que Martín nos golpe etcétera pero parte que es la situación más menos así cuál es el problema inglés de lo que estamos pagando perdón que probablemente la recuperación incipiente tarde más y sobre todo hay un problema y es la incertidumbre y la incertidumbre va a retraer la inversión y no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista de los españoles cuáles son las consecuencias hombre pues nos podemos fijar en ambos sectores como turismo donde debemos pasar pues que el 23% de nuestros turistas pues son británicos que uno de cada cinco euros que se paga se gastan los turistas es británico que nuestro comercio con el reino medio pese a no ser muy importante pues creo que exportamos por valor de 24.000 millones en el 2013 importamos por valor de 14.000 tenemos un superávit de 10.000 millones o 10.000 millones de 15% del PIB nacional y un por ciento del PIB nacional es una parte importante es verdad que el hecho de que se vaya eso se va a sentir tanto como que pasemos de esas cifras a nuestra hermana yo no lo creo ahora que esas redes se tiran eventualmente yo creo que ofreceron oportunidades yo creo que el gobierno no se va a desbazar a la escuela el pasaporte europeo que van a tener que tener los sector el sector financiero que van a tener que abandonar la citis y las salidades de la misma forma que si no hay libertad de movimientos de personas no hay libertad de capitales pues deberían preparar al país para aceptar de la sede que alguno de estos negocios digamos de servicio financiero incluso os diría prepararos bien escucharos mis directos de salud aprenderlo bien sobre todo aprender inglés que es posible que alguna oportunidad os salga y a los gobernantes que gobiernan un poco mejor que aprovechen estas situaciones para poder sacar algo bueno que nadie va a tener costes en definitiva poco se puede decir con cifras concretas yo diría que nada se puede decir yo creo que esto va a tener costes va a tener costes para los británicos y para los europeos probablemente sean más grandes para los británicos que para los europeos aquello que le llaman al norte no responsable y también dice no va a tener pistas en el Reino Unido dice yo estoy nuevamente en toda Europa a ver quién sale perdiendo todos vamos a seguir perdiendo la mayor perdida ya digo es un problema y la mayor perdida de todo es que en estas negociaciones no hay un nivel ni mira no digo respecto a cuál sea la salida pero la postura de Europa sea un nivel porque si no puedo dar efectos contagio y no solo eso sino que esta unión para la salida de Europa pues permita algo de lo que decía Macron tal vez Europa a dos occidentes es posible crear un fondo monetario europeo a la usanza de fondos que permita adquirir al rescate de algún país cuando tiene problemas exteriores que haya un eurobono es decir que los países pueden encontrarse buenos europeos en donde el respaldo no sea estrictamente de el sol y no volvamos a tener una crisis a la ría en definitiva o aprovechemos la profundidad para para profundidad en la integración y esperemos que Merkel y Macron que pese a todo tiene unas manos relativamente libres y que sobre una medida quien marca lo que en lo económico va a ocurrir llegan a un acuerdo sobre el tema fiscal y que la unión monetaria se va a esperar debe ser ya para que cada uno que tengamos o que tenemos estas cajas que funcionan para funcionar que parecen más la curva de aquí y los 40 bueno desearía que os contamos un poco mejor y como os decía esto tiene muchas cajas bueno muchas gracias por la conferencia y por el esfuerzo que has hecho por hablar con la voz que tenías tenemos un turno para dos tres preguntas por si queréis hacer alguna alguna duda queréis preguntar alguna cosa venga ¿Sara? te quería preguntar el aumento de los estados del estado en acción y el tema de que Gran Bretaña se quiere ir de la Unión Europea ahora ¿puede ser en cierta forma de que en su momento la Comunidad Económica Europea le permitiera entrar a formar parte del euro y viesen que al no haber extendido una política económica común han podido salir mejor de la crisis ¿has decidido? gracias supongo que lo que me estás diciendo es esto es la revancha contra Charles de Gaulle como que vieron que al no haber tomado en Europa esto del espíritu europeo estas fiestas que nos venden justito es un toma idalca o el dulce que vivían los latinos yo estoy ahí porque me interesa y por eso estamos todos también por eso yo creo que ahora erróneamente yo personalmente creo que erróneamente creo que incluso los votantes me han hecho erróneamente porque bueno erróneamente las motivaciones son muy inmediatas yo he parado veo a un emigrante trabajando y digo que si yo estuviera este año estaría yo y si me puedo echar he hecho yo soy xenófobo pero he hecho si además me dicen que parte de mi presupuesto subió en los europeos y encima me manda la perca esto lo hemos oído en este país el problema de España es el problema del euro mentira esto lo hemos oído a algunos ministros en una conferencia de la facultad que el problema del euro no el problema es como sabes no es por tanto el problema del reino unido no es un problema de los emigrantes y si se van es creo que porque se ha votado sin conocimiento de cruz o tal vez por estos efectos inmediatos y los efectos de corto plazo no son tan raro de cinco decintos menos pero cuente usted a los cargos que eso no quiere decir que van a encontrar empleo y que aunque echemos a los emigrantes es posible que tampoco encuentren empleo porque los emigrantes son en las condiciones que una hace no no acepta pese a que contraten de acuerdo con la legislación europea pero igual dices tú lo que yo es que es importante regresar al mismo entonces claro el mal de esta gente es esto y también hay que decirle mire usted y el problema y el problema no es estos financieros que viven como unos brajas porque se dedican a las finanzas porque estos se irán y se irán a París o a Frankfurt y vivirán en París y Frankfurt mejor que los puristas los curantes de París y Frankfurt lo único es que usted no los va a tener cerca y les va a odiar menos pero van a ser los mismos y esos puestos que dejan no los va a ocupar ningún otro porque se van a ir claro y el sector automovilístico que el red unido produce que es 1.600.000 coches al año el sector automovilístico el 23% de la producción de Europa del sector automovilístico y no solo es que usted no ha encontrado trabajando sino que es un que trabaja en la cadena de no sé de qué marca se va a gastar con usted pero esto no se cuenta y probablemente sus hijos tengan menos derecho sean más vulnerables a muchas cosas etc claro yo creo que hablar de la Unión Europea sobre términos económicos es muy economicista hay otros valores ¿os podéis ir detrás? bueno bueno yo os voy a dar una pregunta que les aprobamos pero pero es verdad si no puedes si es esto se puede esto si no en Europa sería difícil uno puede viajar sin pasaporte o no puede comprar en el mercado que mejor el mercado porque es más barato porque va a comprar todo eso vale mucho y todo eso genera un chat de la Unión Europea nadie puede pensar en un país autárquico y los vientos que soplen en un país autárquico aunque sea este de España que dice pero no te vais como pensamos en una producción para un mercado de 5, 6, 8 millones de personas vosotros creéis que tu sepulgo elegir nunca han sido un país ni falta que les hace que actividad económica podrían tener para un mercado como el verde o los hombres seguro pero claro los Estados Unidos va hacia ahí y el reino y eso reino pero veréis que no sepulgo todo el mundo que no sepulgo perfecta no y no el definitivo creo que cada uno se va o se queda y cuando no es el resultado de nosotros pero que es decir que ahora algunos nos pedimos si hubieran sido más estrictos la comunidad económica europea que el aspecto de cuando se entró el euro y hubiera sido el euro para todos o sea como que yo creo que ahí se les dio la fuerza para entre comillas dejar un turismo para hacer lo que quiera o entiendo pero esto sería igual que la Europa dos felicidades es decir hay gente que no entra en el euro esto es bueno o es malo pues claro perdón cuando alguien se quedó fuera tuvo su coste pero no todo y el asunto es porque yo se contó que muchas empresas han de invertir en muchos casos ni siquiera la reposición de sus equipos el Reino Unido pues porque porque es una mentira y como lo pasó bajo el Reino Unido pues mal en los primeros años de la Unión Monetaria el Reino Unido lo pasó peor que el Ocupado hasta aquí el futuro más bajos los tipos de interés son más altos la inversión era más caral por tanto les viene mal ah pero llegó una crisis y aquí es cuando sacaron pecho y todo bien ahora manejamos la policía que es verdad pero no nos engañemos la política monetaria como instrumento para competir no vale es decir todo dice no si estuvimos en el euro y hubiéramos tenido una peseta si hubiéramos tenido un gobierno valiente no sé Rosso Chaga de Felipe González pues hubiéramos evaluado primero que salvo el valiente que era el Navarro en cuestión y lo consecuente que era el ataque al gobierno pero te vas mando el problema es que es pan para hoy y hombre para mañana porque si tú lo evalúas y tus productos se venden baratos esto a años a veces se convierte en inflación y lo que ganas te puede evaluar los monedores que es por inflación y entonces o eres competitivo o no eres competitivo y solo se puede ser competitivo si produces de forma eficiente y patroces de forma eficiente no puedes producir con un mercado porque quieres si permanecer al margen de la globalización es imposible que no hay un principio de aguante o si aguantas la costa que el sociedad nos vea en peor o sea que pero esto para los países desarrollados no para los otros desarrollados hay que digo esto porque si no porque la globalización como somos lo único que se preocupa para la globalización pues o digo que no me extrañaría que con estos aires de populismo lo importante es el país estas cosas pues de una a la otra pues unos pocos globófobos y nosotros de soberanistas pues nos encontramos con que volvíamos a la Europa de los años 30 y en algunos casos fuera eso si uno ve a la señorita de Pé o señora francesa pues también y si uno ve a la que se retira antes de entre Brasil pues le dices mejor que os piden a su confesar los creyentes sí bueno creo que lo vamos a dejar ya porque tenemos que dar paso luego a los regalos y a la experiencia que viene en este mismo sitio así que muchas gracias por la asistencia y con esto vamos por el colegio a la hora y a la hora y a la hora gracias aplausos 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 aplausos